Muy buenas tardes, estamos con Raúl Díez Canseco Terry, fundador y presidente del directorio del grupo educativo San Ignacio de Loyola y Ricardo Márquez Flores, presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Ellos son los gestores de Respira Perú. Inauguró hace dos meses los dos primeros centros de atención primaria para pacientes COVID en ATE y en el RIMA. Este jueves 21 de enero, Respira Perú va a entregar seis plantas de oxígeno, nada menos así, construidos en los talleres de Modasa, en un menor costo totalmente para importarlas. Estas plantas servirán para poder enfrentar esta segunda ola de COVID. Ellos están acá, gracias Raúl por estar aquí, gracias Ricardo, el país entero como siempre agradecido de ustedes, desde el empresariado, que se ponen, me imagino que la cabeza de ustedes deben estar como locos. ¿Por qué? Por esta segunda ola, por este segundo rebrote que está muy fuerte. Déjenme decirles la cantidad de amigos que tengo en los hospitales, la cantidad de amigos personales y todos mis hermanos peruanos, realmente ahora sí se ha sentido muy fuerte este rebrote. Gracias por estar ustedes con Sábados con Andrés, que están preocupados por el país. Buenas tardes, mi querido Andrés, emocionado nuevamente de estar contigo, gran actor con nosotros, de este gran esfuerzo que nace con la Sociedad Nacional de Industrias, con Ricardo Márquez, gran líder de nuestros empresarios, el monseñor Cabrejos, presidente de la Comisión Federal, que ha sido el ente recaudador y, digamos, que cuidó los recursos que se consiguieron y se ha ido multiplicando como la multiplicación de los panes y los peces, las empresas y la Universidad de San Ignacio de Loyola. Pero como tenemos acá el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y como esto es un tremendo logro, los empresarios liderados por él, quisiera que el anuncio lo haga mi querido y admirado presidente Ricardo Márquez y yo, con la bendición de él, haga el complemento correspondiente. Si te parece, Andrés, adelante, Ricardo. Por supuesto, Ricardo, un gusto. Raúl, muchas gracias, Raúl. Buenas tardes, mi querido Andrés. Muchas gracias nuevamente, tú apoyando siempre al país y a este tipo de trabajos en los cuales lo único que se muestra es que los peruanos tenemos que unirnos y nos estamos uniendo. Y nuevamente, nuevamente estamos aquí, como ha dicho bien mi amigo Raúl Díaz Canseco, para entregar seis plantas nuevas que se están fabricando aquí en el Perú por la empresa Modasa. Esto nosotros lo venimos trabajando de hace varios meses y evidentemente nos ha demorado, pero ha coincidido con la necesidad que tiene nuevamente y lamentablemente el país de plantas. Esta es una planta de oxígeno de 20 metros cúbicos por hora y cuyo valor es de 60 mil dólares por cada planta. Estamos entregando estas plantas en los próximos 30 y 60 días, pero también les quiero decir a ustedes que mañana, perdón, el lunes, en Tacna, Monseñor Miguel, perdón, este Monseñor Marcos Cortés, a las 12 del día en Tacna, va a entregar en el hospital Daniel Axides Carrión otra planta de oxígeno, con la cual serían ya nueve plantas de oxígeno que estamos entregando, aparte, por supuesto, de lo que ha hecho Respira Perú en lo que es los 1.900 ventiladores mecánicos que hemos nosotros ayudado a dar. Yo quiero de verdad agradecer a Prima AFP de Credit Corp Capital, a Credit Corp Capital, a Pacífico Seguros y al público en general, a la prelatura de Abancay para la planta que se ha instalado allá, a la firma AG, a Estratégica SAC Breca, a RIMAC Seguros Corporación Breca, también a Corporación Lindley, Usil, Banco Santander, Ron Cartabio, La Ibérica, Esmeralda, IAPE, aporte público en general, Latino, es decir, muchas empresas que han contribuido a que nosotros podamos hacer lo que estamos haciendo y que nuevamente, nuevamente estamos comenzando a distribuir pues estas plantas y estamos listos porque hemos estado ayer con el presidente de la República y hemos estado conversando con él en cómo nosotros como sector privado vamos a seguir apoyando al gobierno central en este tema que es único y que es importantísimo para los empresarios. Yo quiero que ustedes vean como esto, como lo que es, es un trabajo entre la gran, mediana y pequeña empresa del Perú. Es el empresario peruano que dice, sí, estoy aquí presente porque tengo que estar, porque este es mi país. Eso es lo que quiero que entiendan. Y entonces en todas esas empresas que les he mencionado, todas van a contribuir y van a seguir contribuyendo para seguir apoyando en todo lo que necesite nuestro Ministerio de Salud. Muchísimas gracias. Andrés, solamente para hacer un hincapié, si me permites, esto, y gracias a ti, por supuesto, porque la lista que ha hecho Ricardo hemos omitido por emoción para Americana Televisión y por qué sábado con Andrés, que han sido los pioneros, los únicos que confiaron y apostaron por Respira Perú. Y lo segundo, mi querido Andrés, yo siempre te veo haciendo mucha difusión por la industria peruana. Este es algo sin referencia porque nunca en el Perú se hicieron centrales de oxígeno. Las que se han traído han costado miles de miles de dólares. Es más, por ahí nos han informado que hay algunas que se mandaron a hacer aquí con el triple y el cuadro fue de valor. Ojalá que esto que ha logrado la Sociedad Nacional de Industrias con el know-how de Colombia, agradecemos a los hermanos colombianos y que no cuesta más de 60 mil dólares y que se hace en el Perú y que se podrían hacer en el Perú los siguientes 30, 60 días todas las que necesiten el Perú sin más de referencia de lo que significa solidaridad y no aprovecharse de una circunstancia de una situación de emergencia. Y ahí lo otro, como tú anunciaste, querido Andrés, ya hemos puesto en operación tres centrales temporales de oxigenación. La primera se hizo en ATE, la segunda se hizo en el RIMA y la tercera está en Arequipa. ¿Por qué le cuento? Porque esas costaron en equipamiento no más de 15 mil dólares. Cada uno tiene 12 elementos y es la estación previa de tener que ir a una cama COVID que es lo que ya no hay. Sería interesante que vayan a ver lo que está pasando en ATE, lo que está pasando en el RIMA y triplicarlo, cuadruplicarlo, porque eso es muy fácil, no es tan oneroso y podremos salvar vidas. Una vez más, me siento muy feliz como peruano buscando soluciones y haciéndolo a ver a mi patria que cuando trabajamos unidos, como dice don Ricardo Márquez, que ha aprendido por él la grandeza del empresario peruano. Y la grandeza, no te hablo del tamaño de la empresa, sino su amor, su dedicación. Porque si no fuera por la Sociedad Nacional de Industrias, eso no se hubiera fabricado jamás en el Perú y menos en 60 mil dólares, mi querido Andrés. Raúl, gracias por tus palabras, pero quiero preguntarte ¿cómo han logrado obtener seis plantas de oxígeno a un menor costo? Bueno, yo le voy a ceder el uso de la palabra a Ricardo, pero te puedo decir que cuando no usas intermediarios, cuando vas a la fábrica directamente, cuando no lucras con la salud y cuando tienes valor de patria, no especulas. Yo lo digo así, sin tabucos, para que comparen lo que han costado otras o la que están fabricando en otros sitios con esta que la pueden ir a ver. Pero ya que está aquí, Ricardo, que él mismo cuente, porque él es el gran actor. Andrés, lo que dice Raúl es correcto, no hay intermediarios, eso es lo principal, no hay intermediarios, es un valor de planta, directo, es el trabajo de una tecnología que, bueno, que Modasa la ha adquirido en licencia y que la verdad, lo importante aquí es ver de que cuando a los peruanos se nos da la oportunidad de hacer una planta o cualquier tipo de aparato que se pueda usar en el sector de la salud, los peruanos los pueden hacer, señores. Ahí ustedes han visto a la Universidad Católica, a la UNI, a diferentes universidades que sí están en capacidad de hacer todo, todo, todo una planta UCI, señores. pero lo que sucede es que esa oportunidad, la misma oportunidad que reclaman los trabajadores peruanos acá en oportunidades de trabajo, eso es lo que necesita que nos comprendamos entre el gobierno central y la industria nacional, porque de ahí van a salir los trabajos. Por eso es que nosotros decimos compre nacional, compre local, compre la industria nacional, porque sí hay la oportunidad de hacer, lamentablemente, como dice Raúl, hay pues momentos y momentos y personas y personas, pero nosotros eso es lo que nos vale y eso lo vamos a vender a ese precio. Otra cosa importante, Andrés, y de nuevo, disculpa que parezca ser sobón, pero es que te veo, Andrés, y me emociona por el cariño que le pusiste a todo esto. Gracias. Es que los equipos que trajimos, por ejemplo, esos dos centros de atención temporal y oxigenación diseñados por la Universidad de San Ignacio Loyola y con equipos americanos, los hemos importado gracias a la Sociedad Nacional de Industrias más barato que los miles que compraron los ecuatorianos cuando trajeron ellos miles. Quiero decirle que lo que hemos traído nosotros, el mismo proveedor con mejor negociación, el Perú lo consiguió más barato y en menos tiempo. Entonces, ahora, capaz la reflexión que Ricardo deja es que dejemos de estar enfrentados y de repente decirle al gobierno con mucho cariño apuesten por su industria nacional. Los peruanos no somos tan malos. Hay buenos y malos como en todo el mundo, pero los buenos se las juegan, Andrés, como te las juegas tú y ahora hay que jugarla porque estamos pasando momentos difíciles y cuando la pandemia apremia, los que más sufren son los que menos tienen y esto es lo que hay que cambiar en el Perú. Amigo Ricardo Márquez y amigo Raúl Díez Canseco, los comprometo para que los dos estén el próximo sábado en vivo nuevamente, en sábados con Andrés, porque les quiero contar al país todo lo peor que le pudo pasar al Perú el 2020 es toda la pandemia. Eso fue lo peor, lo más terrorífico para el Perú y para el mundo. Y lo mejor que le pudo pasar al Perú es tener a un Ricardo Márquez y tener a un Raúl Díez Canseco que se pusieron la camiseta simplemente porque lo quisieron por los hermanos peruanos. El próximo sábado a usted, señora y señor, los vamos a tener a los dos en vivo para que paso a paso qué es lo que hicieron con todo lo recaudado y la cantidad de plantas que ellos han recaudado y le dieron oxígeno, vida a los peruanos y siguen luchando. Con mi equipo de producción quiero una recopilación de todo lo que han hecho hasta el día de hoy estos dos hombres valerosos que son realmente los hombres del bicentenario que cataloga el país. No los catalogo yo ni los cataloga los medios de comunicación no. El país les debe solamente agradecer a dos personas que luchan hasta el día de hoy simplemente por salvar vidas. Gracias Raúl Díez Canseco hasta el próximo sábado gracias Ricardo Marquez. No te olvides siempre en nuestra iglesia católica porque si no fuera por ella no hubiéramos podido ahorrar hasta el último centavo. Lo vamos a pasar el próximo sábado Raúl a nuestra iglesia. Lo vamos a pasar el próximo sábado. Gracias a ustedes. Gracias Ricardo. Gracias Raúl. Muchas gracias. Con tu amor volvería a la iglesia.